En esa idea suya que tiene legítima, nos podemos encontrar con que este país gire a la derecha y por tanto gire más a las políticas más neoliberales y el ajuste duro, que ya es duro con el gobierno de Rodríguez Zapatero, se pueda convertir en un ajuste todavía mucho más duro. A partir de ahí, deciros que había dos salidas posibles a la crisis. Una salida que es la que se está aplicando, el ajuste duro, leña al mono, que es de goma, decía Albert, a los trabajadores y trabajadoras, recorte de las pensiones a los pensionistas, porque este año que viene, nos engañan hasta con las palabras, los pensionistas no tienen congeladas las pensiones, es que van a perder el poder adquisitivo de la inflación del 2011, los van a perder los pensionistas de nuestro país. Cerca de 2.000 billones de euros y se mantiene la inflación en el 3%, que es la que hemos tenido en el año que hemos pasado. Y han recortado el salario los trabajadores de la administración pública. Eso se llama la política de ajuste duro. Es decir, nos han sacado el dinero del bolsillo a la inmensa mayoría de la gente y entonces la gente gasta menos. Y entonces las empresas venden menos productos y entonces las empresas entran en más crisis y entonces las empresas empiezan a despedir a los trabajadores. Y han hecho una reforma laboral para que tuviéramos más empleo fijo, decía. Y es mentira. La reforma laboral ha venido para que se despidan a los trabajadores en lugar de con 45 días, con 20 días. Y además 8 subvencionados por nuestros impuestos. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a pagar nuestro propio despido? El ministro Flamante de Trabajo ha salido hoy en declaraciones en público, diciendo que la cosa va bien de la reforma laboral. Porque ya son menos el número de trabajadores despedidos con 45 días y 24 meses de tiempo de prestación, de indemnización. Y son más los trabajadores que se están despidiendo por el nuevo formato de 20 días y 12 meses máximos de indemnización. Y eso ha salido a decirle un ministro en nombre de un gobierno que dice que es de izquierdas. Es el ministro de los empresarios de este país. Pero no de los pequeños y medianos empresarios que andan jodidos. Sino de la gran empresa de este país. De los que de verdad cortan el bacala. Y esa política de ajuste duro, por tanto, es injusta porque ha cargado sobre las espaldas de quienes no han provocado la crisis. La crisis y los efectos de la crisis. Y ha dejado de agrositas a los responsables de la crisis. Nadie de los que estamos aquí, porque no es posible, conocemos que el gobierno haya adoptado ni una sola medida frente a los responsables de la crisis. Frente a los banqueros, los especuladores, los ricos, los que se han emitido, porque el dinero tiene que estar en alguna parte. El dinero se crea, pero no se destruye. Funciona. Está por la sociedad. Y el gobierno no ha adoptado ni una sola medida frente a los ricos para que paguen su cuota social de responsabilidad ante la crisis que han creado en nuestro país. A partir de ahí, y de esa situación, nos han contado una cosa. Y nos han dicho, no hay otra salida posible. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora tenemos que sufrir y tenemos que pagar haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Y esto es mentira. No se ha vivido por encima de las posibilidades de la gente. Es que la gente cuando necesitaba una vivienda, como no había vivienda pública protegida a un precio asequible, como dice la Constitución Española, se tuvo que ir a buscar a los promotores urbanísticos y comprarle una vivienda al precio que marcaban ellos. Y ellos marcaron precios sobredimensionados de las viviendas, con subidas del 200 o el 300%. Son otros los que han ganado dinero a costa de esas hipotecas de 30 o 40 años de la gente que hoy cuando se quedan en paro no pueden pagar la letra de la hipoteca y les quitan las casas, como decía anteriormente. La gente no ha vivido por encima de sus posibilidades. Ha vivido por encima de sus posibilidades la especulación, los ambiciosos y un gobierno que lo ha consentido porque no ha querido intervenir en la economía pública de las viviendas y del ladrillo en nuestro país. Ese es el fondo del problema. Por tanto, les tenemos que decir a los que nos dicen que no hay otra alternativa posible, que sí hay una alternativa posible y que la estamos defendiendo desde esta izquierda. Y la alternativa posible es que en este país, en lugar de hacer el ajuste duro y recorte a los trabajadores y trabajadoras y a los pensionistas y a las capas populares, hay que incorporar más recursos a la hacienda pública para luchar contra el déficit. Y esos recursos tienen que venir de una reforma fiscal progresiva, para que pague más quien más gane quien más tiene, y en una lucha a muerte contra el fraude fiscal en España. Uno de cada cuatro euros no paga impuestos en nuestro país, no se está cumpliendo con las leyes y los que más le fraudan al fisco son los que tienen más riqueza y los que tienen más beneficios. Han declarado las empresas, en el año 2009, de tributación al Estado un 10% de sus beneficios, cuando el impuesto de sociedades habla de un 25% y de un 30%. Se puede alguien creer, y este es un dato objetivo de los presupuestos generales del Estado de este año, que las rentas del trabajo, es decir, los que estamos sujetos a nóminas, estemos soportando las arcas de la hacienda pública en cuatro veces más que las rentas del capital y los beneficios de las grandes empresas de nuestro país. Pues eso es verdad. Y están puestos los presupuestos generales del Estado. Por tanto, ahí es donde había que meter el diente. Ahí es donde tenía que haber entrado Zapatero, para incorporar recursos en la hacienda pública, haber ido resolviendo el déficit, y haber tenido dinero para hacer inversión pública del Estado, para generar empleo, para meter más recursos a las comunidades autónomas, más recursos a los ayuntamientos y hacer políticas activas de empleo. Y haber dinamizado la economía. No le han faltado propuestas. 100 le llevamos al acuerdo de Zumbano de esta organización política. 25 le llevé yo en mano a Rodríguez Zapatero propuestas concretas de lucha contra el paro y creación de empleo en nuestro país. No han hecho caso a ninguna de las propuestas que le hemos llevado. Y ha seguido con su hoja de ruta de favorecer a los poderes económicos, a los banqueros y a los poderosos de nuestro país. Por tanto, sí hay una alternativa. Y os doy un dato y voy a acabar lo pronto. Ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que yo decía esta mañana que todavía no lo tenemos afiliado a Izquierda o Vida, por tanto no es sospechoso de que lo tengamos contaminado, que el 40% del déficit de las cuentas del Estado se debe a los 15 años que ha gobernado el Partido Popular en nuestro país y el Partido Socialista en las rebajas fiscales que les han hecho a los ricos, a los más ricos de nuestro país. Y valga como ejemplo la supresión del impuesto de patrimonio. 2.200 millones de euros perdonados cada año a las grandes fortunas de nuestro país y eso hecho por un gobierno socialista naturalmente abludido por el gobierno del Partido Popular. Por eso ha dicho el Fondo Monetario Internacional que ese es un problema importante. Y eso avala las distintas tesis de los que estamos defendiendo, incluida la agencia tributaria, de que hay recursos suficientes para dar una salida y un giro a la izquierda en nuestro país. El Partido Popular aspira a gobernar. Hoy han hecho una convención en Sevilla de cargos públicos del PP. Hoy son el partido de los trabajadores y las trabajadoras. Escuché a Arenas el otro día en un discurso decir con lo que ha sufrido la clase trabajadora, la sangre, el sudor y las lágrimas que ha tenido para que ahora le hagan reformas y el zapatero le esté haciendo. Eso estaba diciendo Arenas. Y esperemos que no se despiste la sociedad andaluza cuando llegue la hora de votar. Esperemos que no se despiste porque el PP no tiene nada más que tres méritos. El primer mérito es que siguen insistiendo en que hay que seguir bajando los impuestos más a los más ricos y a los más poderosos. Por tanto, menos dinero para las altas de la hacienda pública y por tanto, más leña al mono. Lo que pasa es que eso no lo cuenta. No enseñan el programa de gobierno. Nadie sabe cuál es el programa de gobierno que tiene el Partido Popular. Y el programa está en oculto porque si lo sacan es un programa más regresivo todavía que el que está aplicando el gobierno de Rodríguez Zapatero. Neoliberalismo culo y duro. Y el tercer mérito que tienen para pedirnos el voto es la búlte. El caso más escandaloso de corrupción después de la vieja fileza que hemos conocido en España. Tal vez, si le damos el poder al Partido Popular en Madrid y también en Andalucía nos podrán montar una búlte en toda España y una búlte en Andalucía. Al Partido Popular hay que intentar no ponerlo cerca de la caja porque tienen en este momento más presuntos culpables que presuntos inocentes con los casos de la corrupción o supuesta corrupción. Tenemos que preparar y estamos en el tiempo los programas electorales. Se ha dicho ya y no me voy a entretener en ese tema. La lucha por el empleo. Propuestas de empleo.